Cinco, cuatro, tres, dos, uno, estamos en el aire maestro. Buenas noches a todos mis fanáticos de internet, estamos aquí con el maestro Guariboski, haciendo una domplinada, a todos mis seguidores de la Dominicano, se encuentran directamente viendo al maestro, el maestro de maestro en la cocina, el único rapero que cocina, en estos momentos nos encontramos haciendo una domplina en la Guariboski, un saludo para mi gente de VillameyaOnline.com, SoyDeBario.com, Lomarranqueo.com, y ParalcoñoTumay.com, en estos momentos nos encontramos haciendo una domplinada, ponme la cámara por acá, por favor. Una domplinada con bacalao, ya que mi amiga, la china, me pidió que lo hiciera con bacalao, mi comadre. Saludos para mi comadre La Lapis, para mi comadre La Vaquero, saludos para mi comadre La Joa, saludos para mi comadre Personal, mi comadre La Tóxico, mi comadrita, Dani Punto Roja, y para mi comadre La Lapis, mi comadre La Lapis, no te hagas más. Ponme la cámara por acá, por favor. Ahora venimos, seguimos aquí. Este es el bacalao que lo estamos desalando, para hacerle su acabeche. Aquí tenemos la cebollita, ají rojo, ají verde, apio, y uno ajícito. Venimos por acá. Gracias a mi gente que siempre me patrocina, mi gente de Brugal, y mi gente de Barceló. Son especiales para mi amor. Saludos para mi gente de vainabacana.com Saludos para mi gente de soydebaje.com También, saludos para mi gente de alofoquemusic.net También saludo para mi gente de villamellaonline.com de parte del maestro Guariboski. Nos encontramos haciendo una doplina en la Guariboski. Espero que lo disfruten vía internet. Con esto no despedimos. Corta, maestro.